La Ranilla Espacio presenta de forma virtual la obra pictórica de Carlos Egea, un valenciano afincado en Tenerife desde hace más de 30 años y que cuando llegó a la isla se sintió cautivado por la luminosidad de las cañadas del Teide y del sur de Tenerife. La pintura de Carlos Egea nos invita a descubrir sentimientos de la vida rural y urbana que, precisamente por tenerlos en lo cotidiano, no le damos importancia. Sin embargo, el pintor nos devuelve esas imágenes cargadas de cariño hacia la naturaleza y su entorno. Al observar la pintura de Carlos Egea descubro una nostalgia del pasado, un trabajo pictórico lleno de elementos envejecidos por los que el autor siente apego y un deseo de recuperación, un anhelo de caminar por los recuerdos y es el color el que delata esta realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!